Buenos días. Por razones de respeto al derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la reforma judicial y para no generar ningún enfrentamiento, confrontación o provocación, hemos decidido la mayoría legislativa cambiar de sede. La sede no buscamos que fueran instituciones privadas o lugares de lujo o confort, sino donde el pueblo va. Y esta es la Magdalena Michuca. Es un lugar de deporte donde acuden familias aquí en Iztacalco. Y aquí será la sede. Nos hizo el favor la alcaldía de facilitarnos este lugar. Vean en dónde estaremos ubicados, sentados y dónde estará el presidium. Hay facultades legales y constitucionales para cuando estos casos sucedan, nombrar sedes alternas. Yo deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate, un debate de altura, las horas que sean necesarias, las horas que sean convenientes en la discusión de esta reforma trascendental. Más tarde iniciaremos, comunicaremos formalmente este acuerdo a todos los grupos parlamentarios. Buenos días. Más tarde.